Y el Britannis Ferris haciendo su entrada en la bahía de Santander, como siempre, puntual. A las 8 de la mañana, los sábados, aquí le tenemos. Y hoy, bajo un amanecer espectacular, el sol allí escondido entre aquellas nubes y el Ferris entrando en la bahía más bonita. Y ahí sigue entrando, tranquilito, tranquilito. No tiene mucha presa, viene con un poco de adelanto. Pues nada, parece que vamos a disfrutar hoy de un bonito sábado. Hasta luego.